Bienvenidos a Clave Argentina Bienvenidos a Clave Argentina Bienvenidos a Clave Argentina Bienvenidos a Chubut Desde el norte de nuestra Patagonia te vamos a mostrar lo mejor de nuestro país Hoy te invitamos a conocer Puerto Madryn Quédate ahí, no te muevas que así comienza nuestro viaje Mirá Llegamos a Playa Paraná y vamos a conocer a Juan Pablo que nos va a acompañar hoy en un trekking espectacular Mirá Hola Juan Pablo, ¿cómo va? Hola, buen día ¿Cómo andás? Buen día Muy bien, lista Lista para caminar ¿Sabés qué vamos a hacer hoy? Más o menos, sé que estamos en un lugar espectacular pero primero quiero que me ubiques un poco en el espacio Estamos en Playa Paraná Sí Estamos a 7 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn un lugar increíble para caminar y hacer un poquito de aventura Me encantó ¿Qué tenés en la mano? Bueno, estos son bastones de marcha nórdica, se llaman Como los de la nieve Como lo de la nieve La marcha nórdica se creó en 1930 en Finlandia en los países nórdicos como una alternativa de entrenamiento cuando no había nieve Sí Bueno, y esto se fue llevando al deporte de aventura Estas son las dragoneras que te voy a pedir que te pongas Es como... Mano ahí, el dedo gordo por ahí Ahí está Esto enganchamos Muy bien Ponemos ahí Ahí está Enganchamoslo también Fijate que uno lo pones acá Bien Y el otro acá Perfecto Las puntas de los bastones siempre van hacia atrás Ok Y la diferencia que tiene la marcha nórdica con el trekking Es que los bastones nos van a servir para impulsarnos En el trekking lo usamos para apoyarnos Sí En la marcha nórdica lo vamos a usar para impulsarnos Bien ¿Sí? Perfecto Bueno, ¿vamos? Vamos, dale Bueno, contame un poco de qué consta la excursión ¿Cuánto dura? Bueno, la excursión, si lo hacemos a nivel turístico Siempre buscamos que dure una hora, una hora y media Para que también puedan avistar lo que son todas las faunas de la zona ¿Qué es lo que se ve? Bueno, mirá, en época de temporada tenés obviamente que la ballena Que es el principal atractivo Después hay lobos marinos todo el año Se puede observar gallotas, cormoranes, flamencos Sí, cuando llegamos había Cuando llegamos teníamos una gran cantidad de flamencos La verdad que desde el lado de la fauna es impresionante la cantidad de animalitos que hay Tanto en el agua como en la costa Hay maras, hay martinetas, zorros Ah, un montón Que se pueden observar a simple vista ¿Y hasta dónde llegó? ¿Cuál es el punto final? El punto final, según el lugar, según la excursión Por ejemplo acá, buscamos hacer un poquito de aventura Que suban y bajen, hay lindas pendientes Siempre llegamos hasta el medano Que es un medano muy lindo acá en la ciudad Que se puede observar la ciudad completa Bueno, ¿seguimos? Dale, vamos Dale Mirá lo que es la vista acá, no lo puedo creer Es hermoso Es impresionante A ver, ¿podemos parar un minutito? ¡Guau! ¿Se ven? ¿Qué son? ¿Corales? Esto aparte de roca Se pueden encontrar pulpos acá a veces ¿En serio? Y va cambiando el color del agua, ¿no? Según el sol Sí, porque las rocas son más blancas Entonces como que se ve más verde Si se puede cerrarse en el fondo Increíble ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Llegamos al agua! ¡Hermoso! ¡Al fin! ¡Me encantó! Es muy, muy, muy hermoso. ¿El recorrido te gustó? ¿Te podés traer un mate, por ejemplo? Sí, por supuesto. Te traes un matecito y terminás como la mañana acá. Sí, el recorrido me encantó. Me encanta cómo va cambiando los colores. ¡Ah, muy bueno! Es muy lindo. Si yo te digo que tenés que invitar a alguien a venir a Puerto Madryn, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que les decís? Bueno, vas a venir a un lugar totalmente natural, donde vas a poder salir de la ciudad, en el caso del que venga de Ciudad Grande, disfrutar lo que es la naturaleza, el paisaje, lugar para distraerte, para despejarte, para pasarla bien. ¿En familia? Porque hay actividades para todos. En familia, obviamente. Es muy lindo Madryn, así que, nada, invitar a que vengan a la ciudad que se lo merecen. Muchas gracias. Gracias a vos. Y ustedes siguen con más clave argentina. ¿Dónde queda Puerto Madryn? Puerto Madryn queda en Chubut, sí. ¿En la Patagonia? En la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Puerto Madryn queda en la provincia de Chubut. Estamos en el Golfo San Jorge. Puerto Madryn queda en la península de Valdés, está sobre el costado este-norte, casi limitando con la provincia de Río Negro. Puerto Madryn queda sobre el Golfo Nuevo, en el noreste de la provincia de Chubut. ¿Qué actividades se pueden hacer acá? Yo vine a hacer excursiones, a conocer. Y el chantén, las ballenas, que me apasionan. Bueno, se puede hacer la travesía con la lancha para ver las ballenas, ir a Punta Tombo a ver pingüinos, recorrer la ciudad que es hermosa. Bueno, muchísimas. Tenés el avistaje de ballenas, podés realizar caminatas. El avistaje de las ballenas, que es uno de los atractivos naturales que tiene esta zona. Pero no solamente eso, sino que también hay un montón de actividades ligadas a la cuestión de darle el frente al mar. En cuanto a turismo, obviamente, principalmente ver ballenas. Ballenas, pingüinos, ir a Gaiman a tomar el té, ir a Trelew a ver el Museo de los Dinosaurios. También en otras épocas del año se pueden ver delfines. Hotel Rayentay, estamos listos para cocinar. Y prepárate para conocer a Fede, que tiene el plato del día. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué lugar. Todo lindo. Mirá qué vista, cómo te esperamos. Increíble, así da gusto todo. Sí, sí. No puedo creer lo que veo acá. Bueno. Creo que son estos pescados. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy tenemos, como venían desde Buenos Aires, los esperados con pescados y mariscos, que es un poco la especialidad nuestra. Trato hecho. Hace poco tuvimos un evento y preparamos un plato que es típico de la carta nuestra, que sale mucho, y es un abadejo relleno. Bien. Si querés ponerte guantecitos, mirá, vamos a hacer el tejido igual para vos. Agarramos un abadejo. Bien. Yo te voy a mostrar que es al tuyo y ya lo abrí yo. Vamos a hacer un pequeño corte. Ahí. En la cola, exactamente. Chao la cola. Y... Por ahora. Emparejamos ahí. Por ahí, dale vuelta y te queda justísimo. Esperá, lo doy vuelta y lo pongo del mismo lado. Ahí estamos. ¿Ves? Ves que ahora sí nos queda como si fuera la forma, si has armado tuya alguna vez. De lo que sería el alga nori, ¿no? Que sería como la esterilla. Perfecto. Ahora vamos a hacer el relleno. Antes de rellenar, yo lo que tengo acá es una sal, que yo ya para no estar poniendo sal, pimienta, todos los condimentos que uno quiere, ya se es la mezcla previa. ¿Esto tiene perejil? Tiene perejil. ¿Tiene comino? Tiene también un poquito de comino. Eh, vengo bien. Ahora, tiramos un poquitito, espolvoreamos, siempre con la mano. Ahí. Perfecto. ¿Más o está bien? Ahí estamos bien. Bien, es bastante fuerte el condimento. Ah, pero a mí me gusta así. Bien. Perfecto. Listo. Ahora, para darle un poco de color, le vamos a poner unas hojas de espinaca. Siempre dejemos un bordecito que va a ser donde lo hacemos a cerrar para que se nos pegue. Ok. Ah, no sigo entonces. Ya está. Ahí un poquitito. Es para un toque verde, como cuando cortamos en el centro se va a ver el verde. Perfecto. ¿Qué más? Tenemos otro pescado más que tenemos un salmón. Permitimos tu cuchillito un segundo. Voy a sacar unas tiritas, que es también para darle un toque, para buscarle el color, ¿no? Bien. Le ponemos un poquito de salmón. Un poquito de salmón. Tenemos ya lo que sería nuestro casi relleno. Para hacerlo más todavía contundente, le podemos poner, si querés, un poquito de langostino. Sí. El langostino ya lo traje pelado, limpio. Bien. Bien. Vamos a traer un poquito de film. Sí. Y esta parte nos vamos a ayudar. Le vamos a trasladar nuestro abadejo con mucho cuidado. Acuérdate que una puntita. Sí. Yo te muestro cómo lo hago primero, si querés, y después. Ves que esta parte era la que estaba. Ah. Ahí estamos. Apoyamos. Sí. Vamos a ver. Con mucho cuidado, mirá, agarramos el relleno y con la ayuda del film, los vamos enrollando. A ver. Como si fuera la esterilla. Bien. Pero me echaste. Ojo, ¿eh? Ya me podés contratar. A ver. Enrollamos las puntitas. Muy bien. Colocamos hacia abajo. Y supongamos que esta es nuestra bandeja del horno. Sí. Lo que vamos a hacer, viste ese rulito que hiciste, ponelo hacia abajo, así no se nos abre. Muy bien. Así como está esto, lo llevamos al horno. Perfecto. El papel film lo se va a derretir. Ah, ¿no? Y aguanta muchísima temperatura. Igual le pongo un poquitito de agua y es como un pequeño baño maría que se hace. Bien. Seguí, como si se hirviera. 25 minutos como mucho. 20. Y ya. Horno fuerte y ya estamos. Perfecto. Ahí ya lo llevamos al horno. Ya estamos para comer. Guau. Pero ahora falta la otra parte. Claro, la guarnición. La parte más bonita. Bien. Te voy a mostrar una decoración que es muy sencilla y a mí me gusta mucho porque también es económica. Yo ya acá te corté unas papas. Bien. Siempre que trabajamos con papas, fíjate, siempre que no se te muevan, haces una pequeña base. Ok. Bueno. Vamos a hacer como la forma primero de la hoja. ¿Cómo sería ahí? Ahí. Sin pasar hacia el otro lado, un pequeño cortecito. El plato se basa en hacer una ensaladita que va a ser con mariscos. Bien. Tenemos rúculas, tenemos lechugas, cherries, pero lo importante también es hacer un buen aderezo a la hora de hacer siempre ensalada. Bien. Yo te traje limón, traje aceite de oliva y ¿qué usamos siempre? Sal y pimienta. Lo más básico sería. Sí, pero... Nosotros hoy vamos a utilizar un poquito de frutos rojos. Ay, me encantó. Entonces vamos a mezclar un poquito de lo que sería frutos rojos, oliva y un poco de limón. Bien, bárbaro. Y acá un toque, obviamente, que le vamos a dar como un secretito, siempre tenemos que poner algo más. ¿Qué es esto? Esto es una salsa de ostras, una cucharadita y va a levantar más todavía el gusto de los Secreto, me encantó. Llegó del horno. Llegó del horno, no es tralladito. Bien. Como verás... Tiene el cinto todavía. No se derritió el fin, nada. Queda así bien, bien pegadito. ¿Cómo se lo saca? Ahora, ¿cómo se lo sacamos? Muy simple. Hacemos con un cuchillo aspirado siempre, cortamos una puntita y vos fíjate que lo deslizamos y sale completito. No pierde la forma. Perfecto, y no le queda nada de esto. Impresionante. La mitad va a ser para vos, la mitad para mí. Bien. Ya elegiste tu plato, por lo que veo. Sí, yo, a mí me gusta más el cuadradito. Bueno, perfecto. Más o menos, ya sabés cómo encararlo. Vamos a ir haciendo una ensaladita y presentamos. Tenemos un poquito de lechuga. Acá yo tengo una reducción muy simple. Parecería rosa mosqueta. ¿Qué es? Parece rosa mosqueta. Tenemos vino blanco con un poquito de pimentón y curry. Bien. Mirá. Nada más. La miel es lo que le da. Es una reducción. Y con esto, como vos dijiste, para pintar el plato. Acá es donde algunos hacen unos dibujos. Prepárate. Una línea. Te dejo manchar todo lo que quieras del mantel. Me encantó. Mi ballena. Muy bueno, muy bueno. Bien. Yo voy a hacer algo más abstracto. Ahí estamos. Con nuestros platitos. ¿Estamos listos para probarlo? Pero... ¿Te vas a animar? Sí, me encantó. La verdad que es hermoso. Bueno, ¿vamos entonces? Te felicito. No, vamos. Vamos. Me encantó. Bueno, estamos listos. ¿Con qué se acompaña este plato? Hoy pedimos un chardonnay. Ah, perfecto. Qué bien. Walter, gerente, nos va a traer justo un chardonnay. Ah, qué lujo. Una combinación con el pescado va, pero perfecto. Bien. ¿Siempre con el pescado es vino blanco? Es humilde un poco. Hay pescados que son más grasosos que otros. Bien. ¿Sí? Entonces, el vino tinto ayuda un poco más a limpiar la grasitud de la boca. Bien. Y podemos utilizar vinos tintos. Gracias. ¿Sí? Bueno, estamos listos, ¿eh? Bueno, Maggie, antes... Llegó el momento. Hagamos un brindis. La verdad, me encanta tenerte en Madrid. Muchísimas gracias. Un placer para mí. Bueno, ahora sí. Ahora sí. El momento de la verdad. El momento de la verdad. A ver. Tenés arte, en serio. Bien. ¿Viste? Sí. Y no te voy a mentir. No la desarmes mucho. No, no, venimos. Estamos listos. Y tengo que ir ahí con un poquito de salsita. Con un poquito de la salsa. Bien. Acordate, también, no queda mal que devolvamos un poquito después la ensalada, porque quedó todo como el aderezo arriba, ¿no? No, bueno, obvio. Voy, ¿eh? Excelente. Es muy loco cómo se funden las mezclas de todo lo demás. Muy rico. Bueno, ¿te parece si nosotros nos quedamos disfrutando de esta comida? ¿Te puedo cambiar si te arrepentís? No, no, Vini, la verdad, el gusto está perfecto. Bueno, genial. ¿Nos quedamos disfrutando, entonces? Perfecto. Otro brindis y ustedes siguen con más clave argentina. Pleno Palermo y llegamos a Café Registrado. Hoy vamos a probar el mejor café de Capital Federal. Vení. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, contame un poquito dónde estamos. Llegué a Café Registrado, el mejor café de Palermo. Es así, aunque los otros no lo quieran aceptar. Muy bien. Estamos en Café Registrado de Costa Rica 5901. Es una cafetería de especialidad, especialidad en todos los sentidos. Especialidad por calidad de café, por todo el cuidado que le tenemos con el café, con el producto, desde que está en las fincas, desde que está en la siembra, desde que, digamos, está el productor tratándolo, hasta el final de la taza, que es cuando lo servimos acá en las máquinas, o de cualquier modo que lo preparemos. ¿Y esto qué es? Esta es la máquina tostadora de café de Café Registrado, que es donde la magia sucede. Es muy linda, muy rosa. Sí, es hermosa, es rosa, porque la dueña es rosa, entonces ella la pidió especialmente de ese color. Acá básicamente lo que hacemos es tostar el café en líneas generales. ¿Todos los granos, todos los tipos de granos? Todos los que hacemos acá. Bien. El proceso empieza en esta máquina, que succiona el café por esa tubería hasta acá, y en el momento en que yo quiera arrancar el tostado, básicamente abro esta puerta, y el café cae acá en el tambor de tostado, que está a una temperatura que yo quiero que esté. Y después se embolsa y se lleva para tener preparado para cuando quiera. Apenas termina el proceso, lo dejo entrar acá, y luego lo dejo que descanse en estas camas, para que se desgasifique. Bien. ¿Tenemos para probar? Sí. ¿Qué quisieras probar? El que vos me digas. Bueno, llegamos al momento de la catación. Sí, señora. Primero contame por qué está esta luz roja. La luz roja está genial, es para bloquear sentidos que no quiero que afecten en la catación, por lo menos la vista. Bien. Entonces no quiero que la vista me predisponga a sabores de los distintos cafés. Tenemos tres. Sí, tengo tres diferentes. Tengo un café de Salvador, un café de Colombia y un café de Kenia. Me encantó. Está genial. ¿Qué se puede decir de cada uno? ¿Cuál sería la diferencia que tengo que notar? Tienes un café de El Salvador que es un poco más dulce, es un proceso que lo hace ser un poco más dulce. Un café de Colombia, que es, digamos, la variedad más conocida y hasta más costosa del café. Y tienes un café de Kenia que es de una calidad espectacular, con una acidez genial. Todo tiene que ver con el grano, ¿verdad? Todo tiene que ver con el grano, pero todo tiene que ver con el suelo, todo tiene que ver con cómo lo trata el productor al grano. Entonces por eso te digo que somos especialidad, porque vamos desde que el productor lo sembró hasta que llegó acá y yo lo serví. Bueno, arrancamos. Sí, lo que voy a hacer en este momento es limpiar acá la costra. Si quieres, haces tú el siguiente y lo que vas a hacer es, con la cuchara, darle tres movimientos y romper la costra que está ahí. Lo que te voy a dar aquí es un escupidor. ¿Qué? Aunque suene medio raro, es para escupir el café. Ok. Porque en la acatación es, lo puedes tomar, pero la cafeína te empieza a afectar. Entonces la cafeína es un estimulante que al último café ya te vas a ver todo genial. Entonces no es bueno hacer eso. Muy bien. Tienes un escupidor, yo tengo un escupidor. Lo que voy a hacer es tomar un poco de café, una cuchara, y sorbear. Le escupo. Así. ¿Tengo que tragar algo, un poquito o nada? Si lo quieres, sí. Es fuerte este. Es el de Salvador, sí. Es súper rico, pero súper fuerte. Y ahora está Colombia. A ver, viajemos a Colombia. Otra cosa. Es otra cosa, sí. Otra cosa. Es más suave. Es más suave, es más delicado que este. Es más, mucho más delicado. Exacto. Nada que ver. Nada que ver. Este tiene como otra, no sé. Para mí el más rico es ese. Sí, como otra. Va, Colombia te digo que es como un primer amor. Es muy bueno, sí. Es muy rico. Este es como... Pero para mí el café de Kenia no hay con qué darle. Es otra cosa, pero re diferente. Sí. Mucho. Bueno, contame algo que no contamos y que está muy bueno. Que es que acá hay una escuela, ¿verdad? Acá hay una escuela, sí. Con certificaciones internacionales. Las da mi trainer, Marister López. Contame un poco de los cursos, entonces. Una vez que ella vuelva de viaje, ¿dónde puedo encontrarlos y cómo me puedo anotar? Por las páginas de Café Registrado, redes sociales nos anuncian con anticipación. Bueno, ¿te parece si probamos uno? Porque ahora yo lo caté, todo muy rico, pero quiero tomarme un buen café. Dale, dale, genial. ¿Vamos? Sí. Muchas gracias. No sé si se brinda, pero vamos a brindar igual. Gracias. Un placer. Un placer y vamos a probar. Ustedes tienen con más clave argentina. Espero que les haya gustado. Esto fue todo por hoy. Los espero el sábado que viene con mucho más clave argentina. Gracias.